En las manos de San José Un programa para conocer la grandeza del patrono de la Iglesia Obrero y Padre amado San José Enséñanos a trabajar temiendo a Cristo Presente en nuestros sitios de trabajo Siempre con fe Consagración a San José Hoy queremos hablar de justamente la visita de San José a las familias Que significa no solamente en el año de San José Sino en el tiempo de San José Que es mucho más amplio Que comenzó pues en el Evangelio Cuando, o quizás antes, mucho antes Cuando Dios nuestro Señor ya tenía en su mente divina Desde toda la eternidad El plan de nuestra salvación Porque en el plan de nuestra salvación Ya estaban también Junto con el Verbo Encarnado Jesucristo, nuestro Salvador Estaban ya María y San José Damos las gracias a Raúl García desde El Control Me presento por si alguna persona Pues todavía estamos nuevos, ¿verdad? Y nos conocemos ahora Soy la hermana Carmen Frauca Desde el equipo NSE Barcelona Nuestra Señora del Encuentro con Dios Y saludamos sobre todo a Daniele Liberatore Yo creo que lo he pronunciado con ganas en italiano ¿Verdad que sí? Sí, hermano Hola Bien, hola Primero, felicitar a sus padres y padrinos Porque, bueno, le han puesto el nombre también de un santo profeta Que tuvo que sufrir Es una historia muy hermosa la del profeta Daniel Sí, es verdad Luego, el apellido de usted En realidad podría ser Salvador Es lo mismo No, Libertador Sí, Libertador Tendría que ser la traducción Que era, bueno, he leído la historia de este Liberatore Era un santo mártir No me acuerdo de qué año Del 300 y pico Que fue martirizado en Italia En Abruzzo Entonces, una historia verdadera Por esto que se pusieron el apellido Liberatore En honor de este santo mártir, Liberatore ¡Qué maravilla! Tenemos una iglesia, un convento en Abruzzo, en Italia Cada vez uno aprende más cosas Qué bonito es aprender el origen de nuestro nombre De nuestro apellido Sobre todo cuando son santos protectores Eso es maravilloso Vamos hoy a entrar en nuestro tema Ya conocen a Daniele Porque estuvimos en otro programa Además a través de YouTube Que eso es una Es una idea de San José Que ha salido de su escondimiento Para acompañarnos en estos programas Y ayudarnos a hablar Porque al fin y al cabo Cuando San José se hace presente en nuestra vida No es con esa vanidad Que caracteriza a muchos de nosotros A veces queremos lucirnos personalmente O que es lo más vano decepción de decepciones Porque muchas veces lo que es a nivel humano Pues es muy limitado San José está a nivel divino Él nos habla de Jesús Nos habla de María Mejor dicho, no habla Sino que vive, actúa Hace el bien Trabaja Y hoy queremos hablar De la consagración a San José Y de la visita Esto es un apostolado Que hace nuestro amigo Daniel Liberatore La visita de San José A los hogares Creo que con la pandemia Como todas las cosas Esto se ha dificultado un poco Pero mire Gracias a eso Usted está aquí Y a lo mejor Gracias a programas como este Con toda humildad Puede visitar a muchas más familias En un solo programa Sí, es verdad ¿Ve? O sea que él no se rinde San José encuentra el camino Bueno Cuéntenos En primer lugar, Daniel ¿Por qué le da a usted Este título Que me encanta A San José Cuando usted le reza Hemos rezado antes del programa Y Daniel ha llamado a San José Padre espiritual Esto me ha gustado mucho Pero quiero que lo explique Sí Para mí Bueno Un padre espiritual Porque Él veo que Con varios eventos Me cuida En mi vida Con Da las pequeñas cosas A la grande cosa Bueno He visto Como he explicado Otra vez Varios milagros En mi vida He contado Dos episodios Pero podía decir Más episodios Hoy adelante Es uno de estos episodios Es propio esto Del encuentro con las familias Que Cuando Vario tesoro Como dice el Padre Antonio De nuestra comunidad No se tiene que decir Se tiene que tener en secreto Pero pienso que También tenemos que dar Un testimonio Sobre esto Fue un Más que una inspiración Yo pienso Sí Una inspiración Adelante al Sagrario Pero El Señor vino A acordarme A lo que Él me había llamado Cuando Encontré al Señor En 1996 Donde Él En mi corazón Me puso Se puede decir Él Con María Porque Me dijeron De llevar Una estatua En las familias Porque Era importante Far Conocer A María A Jesús Y a José En las familias Porque las familias Como dice La Lucia de Fátima Que El último combate Será contra Las familias Es lo que está pasando Hoy En este tiempo Por esto que yo Lo llamo El tiempo De San José San José Este hombre En escondito Que quiere entrar Y quiere tocar Los corazones Él lo ha hecho Todo en el silencio Ha sabido Decir esto Sí Total A Dios Sin Quejarse Contra el Señor A su voluntad Siempre Él ha dicho Que sí Y continúa A decirle Sí Y como también Varias personas Que han tenido La revelación Como Edson Glauder Un viviente De Brasil Que ha fallecido Pienso Un mes antes Porque ha tenido Porque ha tenido Cuatro operaciones Al cerebro En la aparición No sé cuántos años Le aparecía Le aparecía María San José Es Jesús La Sagrada familia De la Sagrada familia San Santo Así como en el cine Venerando Venerando A la persona Representada En la imagen Esto es muy importante No es ningún Ídolo Simplemente Nos Acerca A aquellos Hermanos Nuestros Que están Ya en el cielo Son los santos Cuanto más San José La Virgen Santísima Y que son Modelos de virtud Por eso San Luis María Creñón de Monfort Y todos los santos Nos dicen Que ¿Cuál es la mejor Devoción? La imitación ¿Verdad que sí? A la vez Que yo rezo A ese santo Yo no puedo Rezar a San José Pregunto Y vivir una vida De impureza Por ejemplo ¿Cómo lo ve usted esto? Sí, es verdad Porque Tenemos Tenemos que Joger Ejemplo De a este santo Como usted ha dicho Venerarlo Y no adorarlo Como Los otros hermanos Piensan Que nosotros Adoramos Nosotros No adoramos Nosotros cogemos Un ejemplo Del santo Que veneramos Para coger Cogemos Algo de su vida Y la ponemos En práctica Como También Que lo mejor De poner en práctica Nuestro Señor Jesucristo Porque Es verdad Que están Varias personas Que también Lo que hacen Que van a la iglesia La primera cosa Que hacen Se olvidan De la cosa Más importante Que nuestro Señor Jesucristo Que está presente Vivo En el sagrario Y vamos A pedir Adalcun santo Esto no Porque para nosotros Si nosotros Veneramos A San José Es para llegar Más A nuestro Señor Jesucristo Entonces Tenemos que Coger Ejemplo De a los santos Se cogemos Visto que hoy Estamos hablando De San José Del No podemos Seguir un santo Si no tenemos No seguimos La misma virtud Que la pureza O como usted decía Es ser una persona Impura Una persona O Si San José Es una persona Humilde Es ser soberbio O no obediente Sobre todo A nuestro Señor Jesucristo Intentar seguir Las virtudes Para seguir Las virtudes Se tiene que morir Cada día Cada día Al hombre viejo Para encontrar Esta gracia Tomar ejemplo De a este gran santo Que estamos hablando Hoy Que es San José Morir a sí mismo Ir adquiriendo Practicando Virtudes Las virtudes De la sagrada familia Que diferencia No Me quedé Sin completar La pregunta Que era En nuestras familias De hoy No todas rotas Pero muchas sí Demasiadas Sí Rotas Incompletas Me decía Una niña De catequesis De ocho años El otro día Y me miraba Como interrogante Y yo le preguntaba ¿Qué tal va tu vida? Y me decía ella No voy a decir el nombre Pero me decía Pues mira Hermana Ahora Le digo Estás con tu hermanita Con tu hermanita pequeña Dice Ahora sí Pero Antes no ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues porque Mi mamá Tenía un novio Ahora tiene otro novio Luego tendrá otro novio Y yo le decía Pero Entonces Una niña De ocho años Y yo le decía ¿Y qué te parece a ti Todo eso? Y me miraba Como Ella no conocía Otra cosa No conoce Lo que es una familia Normal Estructurada Fiel El plan de Dios No conoce El plan de Dios Entonces Qué fuerte ¿Verdad? Sin embargo Lo desea Lo anhela Es muy cruel Lo que está ocurriendo Y los niños Pagan unas consecuencias Demasiado caras No quiero ahora Decir cosas terribles Pero Con niños Que en fin Están recurriendo Incluso a Quitarse la vida Y una desesperación Muy grande Entonces Usted ha notado Mejoría Unión Quizás en alguna familia Con problemas Con dificultades Con separación Y que Gracias a esta visita De San José Con María Porque usted lleva La visita Explíquenos A José Y a María Entonces ¿Usted ha notado Algún cambio? Porque claro Si son familias Que ya son Super católicas Que todo va bien Pues es más fácil Sí Yo he visto Algún cambio En las familias No porque Yo he ido En las familias A rezar Porque por el tiempo De pandemia No te dejan Porque está Este gran miedo Hoy Que no te dejan Entrar Aún nos infectamos Pero sí Que la gente Después de la consagración Esta semana Que han tenido San José San José Recogido Ha hecho una evaluación Al trabajo La han llamado Para hacer una evaluación Y luego Él La han llamado A trabajar Ha visto la mano Fuerte Que ha puesto San José En su mano Y ha empezado A tener esta gran Devoción a San José Como también Como también Otra persona El día Que se tenía Que consagrar Una cosa Muy fuerte Pero Yo cuando he estado En un encuentro Carismático A Rimini Año antes Del renovamiento En el Espíritu Ha venido Una persona A hacer un testimonio No me acuerdo Si era de Brasil O de Colombia Él le dijo Que cuando está Una fuerte presencia Del Espíritu Santo O se puede romper Tubería O puede pasar Se puede romper Bombilla O puede pasar Algo Y lo que pasó Con esta señora En el momento De la consagración A San José Se empezaron A cerrar La casa De las hermanas Madre Teresa Todas las puertas Como se estaba Se estaba Encendiendo un fuego Como se estaba Quemando algo Y no estaba Nada Que se estaba Quemando Se habían cerrado La puerta Las hermanas Currieron Porque pensaban Que se estaba Encendiendo un fuego En nada Y no fue así Yo pienso Que era una fuerte Una fuerte presencia Del Espíritu Santo Pero también Donde está Dios Pero está también El otro Que quiere molestar Y esta señora Después de la consagración Después de dos días Me ha venido A dar gracias Ay Dania Tú no sabes Lo que me ha pasado Pero me han ofrecido Un trabajo Para ayudar Niña Que quieren abortar Entonces El enemigo no estaba Contento Con todo esto Seguramente que no Seguramente La infusión De Espíritu Santo La estaba llenando Preparando a ella Por este gran evento Pero el enemigo Estaba No estaba contento Entonces El escopo De entrar De traer El objetivo Sí El objetivo Para traer a San José La Virgen María No es nada más Que intentar unir Las familias Porque hoy Está una gran ruptura En la mayoría De familia Hoy Yo he entrado En familia Que siempre Están a adjudicar A sus hijos A gritar A sus hijos A adjudicarse El uno Al otro Pero sabemos También Que cuando una persona Se casa Está en Dios Tiene que ceder Al otro También No siempre Tiene que tirar Fuera Este orgullo Esta soberbia Pero tiene que ceder Estarse en silencio Prendiendo ejemplo De San José Y de María Entonces Aún no te gusta Una cosa Como dice el Papa Francisco Morderse la lengua Estar allí Ofrecer esto Por la salvación De las almas O por tu esposa O tu esposa Por el esposo Muy bien Vamos a meditar En estas cosas Que son La vida misma Que son reales Y que nos hacen A todos Mucho bien Y lo vamos a hacer Escuchando un canto Maravilloso Que nos ha traído Daniel Lo canta Arpadei Les recomendamos Que lo escuchen Que lo vean Ahora nos lo va A facilitar Raúl García Y se titula Es un canto Gregoriano Josef Fili David José Hijo de David Aunque está en latín Vamos a intentar Captar algunas palabras Y sobre todo Creo que con el mismo Estilo del canto Ya nos transmite Esa paz Esa rectitud Ese silencio interior Yo sé Filida No le dimere Axe No le dimere Lo sconjunt De la profecía No le dimere No le dimere Amén. 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 En estos momentos quisiéramos agradecer primero a Arpadei, y esta, no me gusta decir interpretación, porque es una oración, no es una interpretación, ¿cierto que sí, Daniel? Y vamos ahora a realizar esta consagración a San José que usted nos acaba de explicar un poquito en el programa, sus frutos en la familia, a través del ejemplo de San José, de María, de su presencia silenciosa, sacrificada, humilde, en la familia. Aprendemos nosotros a poner unión y paz en nuestra familia. ¿Qué le parece si llegados ahora leo esta consagración que usted ha traído, ¿verdad que sí, Daniel? Sí. Y damos un tiempito, bueno, lo van viendo en la pantalla y la pueden ir rezando a la vez, junto con nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a decir la palabra yo, casi al inicio. En ese momento hacemos un poco de silencio para que cada cual que lo desee pueda decir su propio nombre. Y de esta manera realizar esta consagración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día, y ante la gran multitud de testigos celestiales, yo, un pecador arrepentido, me consagro en cuerpo y alma a ti, San José. San José, me vuelvo hacia ti como mi padre espiritual, y pongo mi vida y mi salvación en tus manos. Confiado en tu bondad, me pongo debajo de tu capa paternal, y te pido que me protejas del mundo, la carne y el demonio. San José, eres el esposo virginal de la Madre de Dios. Ayúdame a amarla con tierno cariño y devoción filial. María es mi madre espiritual, y el camino más seguro, rápido y fácil a Jesús. Manténme cerca de ella, y junto con ella, llévame más cerca de Jesús. Nunca te apartes de mí, San José. Aliméntame con el pan de vida. Instruyeme en la sabiduría de los santos. Ayúdame a llevar mi cruz, y manténme siempre en la Iglesia católica. Cuando muera, llévame al reino de los cielos, para ver a Jesús y a María. Desde este día en adelante, nunca te olvidaré. Hablaré de ti a menudo. Pasaré tiempo contigo en oración, y con tu ayuda, me esforzaré sinceramente por no pecar más. Si caigo, ayúdame a arrepentirme y a confesarme. Si me extravío, guíame de regreso a la verdad. Ante el cielo y la tierra, mi alma clama. Alabada sea la Santísima Trinidad, que te ha hecho príncipe sobre todas sus posesiones. Alabada sea la Virgen María, que te ama, y anhela verte amado. Alabado seas, mi Padre espiritual, el gran San José. Te doy todo, San José. Tómame como tuyo. Soy todo tuyo. Amén. Amén. Esperamos que, gracias a esta consagración, que ha sido un regalo del cielo que nos ha traído nuestro amigo Daniel, el Liberatore, pues entre algo del Espíritu y de la humildad de San José en nuestros corazones, y de esta manera en nuestras familias, en nuestras comunidades, y así es como se construye la paz. Queremos darle las gracias también a Daniel por haber sido dócil al Espíritu Santo y haber venido por acá. Gracias a usted, hermana, por haberme invitado. A Raúl también. Claro que sí. Y a su esposa. Ah, claro. Muy bien dicho. Aquí todo se hace en unión. ¿Verdad que sí? Amigos, hasta muy prontito. Si desean esta consagración a San José, si desean saber más, escríbanos, ¿verdad? Aquí a nuestra emisora. Contacto arroba nsefundacion.com Y no es.